bueno a todos chicos que tal estáis soy piel de víbora su asistente reptil pues este vídeo os voy a mostrar un producto bastante benéfico del laboratorio show met este producto que ven aquí se llama might of y no es nada más que nada menos que un producto para control de pulgas y ácaros pero antes que nada os presento a mí a la representante de este vídeo se llama brigitte y es femenina es un geco leopardo es un poco inquieta no está impuesto al manipuleo por eso cuando yo intento tocarla pues se pone un poco nerviosa pues vamos a hablar del producto pero antes vamos a hablar acerca de cómo puede infectarse un reptil con ácaros y pulgas pues cuando vamos a una tienda de mascota y adquirimos un ejemplar a veces no sabemos el trato y los cuidados que los trabajadores de dicha tienda pues les ofrecen a los reptiles y a veces suelen descuidarse un poco y como siempre hay gatos y perros dentro de también de la tienda pues a veces suelen pues contagiarse de estos parásitos externos pues los reptiles aunque suena raro pero si las pulgas y los ácaros suelen atacar los reptiles como ya sabemos hay muchos reptiles como la serpiente que tienen pieles escamosa y a veces aunque uno la vemos a veces suele ser un poquito difícil observar si tienen acar o no debido a que como tienen piel pieles escamosa pues se esconden bien en el caso de los eco leopardo como tienen una piel como verrugosa y a veces vemos una pulga a veces podemos también confundirla también con las las verrugas pues de la piel pues este producto que ven aquí might of del laboratorio somet podemos pulverizar el animal cuando lo adquirimos pero es importante no es obligatorio por eso importante observar el animal y si ya lo compramos y lo llevamos a la casa pues y lo observamos que tiene pulgas pues no sé si tenga pues devolución o cambio pues no está de más un producto como este para poder pulverizar el animal antes de entrarlo pues al terrario o juntarlo con los demás pues no es tóxico no es venenoso este producto pueden también pulverizar el terrario por lo menos una vez al mes lo que se llama plato comedero accesorio todo y así en caso de que pueda infectarse su terrario de está bastante inquieta por eso que no me gusta hacer vídeo mostrando mis animales pero qué más está pues como ya le había dicho el producto es bastante benéfico hay de otros laboratorios también productos semejante a esto control de pulgas es bastante económico lo puede le pueden durar bastante tiempo recuerden que un reptil es un ser vivo y no está de más tener un pequeño botiquín en casa para darle los primeros auxilios en dado caso que su reptil lo requiera pues este producto no es antiparasitario o sea que se puede consumir no es un antideparasitante solamente para la piel externo cuando me refiero a externo me refiero me refiero por fuera lo que es interno es de adentro no por nada del mundo deben darle a consumir este producto a comer a sus reptiles ni a su jeco leopardo solamente es para pulverizar su animal en dado caso que este que este dicho animal presente signo de ácaros pulgas y todo lo que sea bichos que puedan chuparle la sangre a su reptil pues creo que hasta aquí llegó el fin del vídeo porque éste esta amiga no me quiere dejar seguir con esto pues hasta aquí llegó el fin del vídeo si te gustó pues dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos suscríbete si no lo has hecho para poder ver más trabajos así para lo que no me conocen soy piel de víbora me gustaría que me brindaran un like para así tener más interés pues de seguir haciendo estos tipos de trabajo pues les deseo buenas noches os quiero mucho dios os bendiga y hasta el próximo día hasta el próximo vídeo adiós